Copeucci Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Alpampan. En el Mostrador Vodcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Alpampan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de aquí, en el mostrador.cl, de Alpampan, quiero decir. Y vamos a estar analizando, como siempre les contamos en el siguiente bloque, una información que trae nuestro medio en el día de hoy. Y es que la PBI detectó una serie de abonos sospechosos de Irina Caramano durante la campaña presidencial. Todo esto en el marco del caso Convenios. Vamos a estar conversando precisamente sobre este tema con nuestro editor general Héctor Cosio. Pero ahora nos vamos a meter de lleno en materia de seguridad. Acusación constitucional mediante a la ministra del Interior, Carolina Toa, y las cifras, por supuesto, alarmantes de la última semana, la semana de fiestas patrias. Y para eso tomamos contacto a esta hora con el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Delegado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Sabemos que estamos ahí en el auto, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias, efectivamente, voy camino al Hospital El Pino, en que tengo una importante reunión justamente por temas de seguridad. Así que me excuso, pero bueno, aquí enfrentaremos esta conversación. Las capacidades que tiene el podcast también, que nos permite estar en cualquier parte y tener este tipo de conexiones. Así es que vamos adelante. A ver, lo primero que quiero preguntarle, delegado, es lo siguiente, porque hubo 37 homicidios, ¿no es cierto?, durante fiestas patrias. La oposición acusa al gobierno y a la ministra puntualmente, Carolina Toa, de naturalizar las cifras, de naturalizar estos hechos después de que ella declarara que en realidad las diferencias de cifras no eran tan relevantes respecto de años anteriores. Pero lo fundamental aquí es que esto le ha significado a la ministra que se haya levantado una acusación constitucional en su contra. La pregunta que quiero hacerle a usted es la siguiente. ¿Hay algo de aquello, hay algo de una cierta naturalización del fenómeno de la delincuencia por parte del gobierno? Dos cosas. La primera es que, por supuesto que no, bajo ninguna circunstancia, cada homicidio, créame, no solo nos duele genuinamente, sino que además nos preocupa, nos ocupa, y hemos desplegado una estrategia nacional contra el crimen organizado, hemos desplegado una política en esta materia, tenemos un conjunto muy importante de iniciativas en curso en materia legislativa, en materia policial, en materia presupuestaria, etcétera, justamente para enfrentar esto. Aquí creo que hay un problema, porque cuando uno comenta las cifras, muchas veces a partir de una pregunta, muchas veces a partir del legítimo análisis que se realiza respecto de qué ocurrió en un momento determinado, bueno, cualquier cosa que uno diga pareciera ser que pone el foco en las cifras. Entonces, lo cierto es que tenemos que ponernos de acuerdo como país, si las vamos a comentar, analizar o no, y el foco debe estar puesto siempre en que el análisis de los datos permita generar mejores políticas públicas y en eso hemos estado. Y lo segundo es que no creo que la acusación constitucional tenga que ver con esa afirmación. Creo que la acusación constitucional más bien tiene que ver con una expresión más bien del debate político puesto en un contexto muy particular del país, el caso Hermosilla, las próximas elecciones, de manera que creo que responde más bien a una lógica política que por supuesto no comparto porque nos distrae del foco principal que es enfrentar la situación de seguridad del país, respecto a lo cual estamos trabajando activamente. Delegado, pero lo que dice la oposición, pero particularmente el Partido Republicano, que es el que lidera esta acusación contra la ministra, es que el equipo, este equipo, liderado por ella, seguido por Monsalve y seguido por el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, no ha dado el ancho. O sea, está bien, usted dice, se aumentó el presupuesto, se han hecho varios despliegues, ¿no es cierto?, en materia de control del crimen organizado, pero el hecho es que estamos en una situación crítica. Entonces dice, este equipo nos da el ancho. ¿Qué responde usted? Bueno, vamos por eso. Vamos entonces al tema de fondo. Despejado que la acusación constitucional tiene otro propósito y que no tiene que ver con un fin de semana en particular, sino con una afirmación más de fondo. Vamos al fondo. El fondo es que en Chile el crimen organizado fue creciendo, desarrollándose, fortaleciéndose desde hace ya varios años y el Estado de Chile, gobiernos anteriores incluidos, no fue capaz o no previó adecuada y suficientemente este fenómeno y por tanto no generó las condiciones institucionales en general con el propósito de abordar este fenómeno. Tanto así que en este gobierno, en el gobierno del presidente Boris, es cuando se resuelve, entre otras cosas, actualizar la legislación. Recordemos que no teníamos una ley contra el crimen organizado, hoy día la tenemos. No teníamos una ley contra el narcotráfico, hoy día lo tenemos. El propio general Yañez ha comentado en el marco del cambio de mando que, por ejemplo, ha habido el mayor incremento presupuestario prácticamente desde la recuperación de la democracia en materia de seguridad o, por ejemplo, en la recuperación de la flota de vehículos de carabineros que estaba completamente obsoleta o, por ejemplo, el esfuerzo que se ha hecho en materia de dotación de tecnología para abordar el fenómeno del crimen organizado, cuestión que no tampoco teníamos desde el Estado de Chile. Es decir, se han hecho en estos dos años las cuestiones de fondos estructurales destinadas a abordar adecuadamente el fenómeno del crimen organizado. Y lo cierto es que si a eso le acompañamos el esfuerzo de definiciones de estrategia en materia policial, efectivamente creo que vamos en la dirección correcta, pero por supuesto, acá no hay una varita mágica, hay que persistir en este esfuerzo con el propósito de no solo ir reduciendo los crímenes, los homicidios, sino lo que lo genera, que es organizaciones criminales en su mayoría dedicadas. Sí, ahí se había cortado un poquito, delegado. Delegado, damos las cifras porque ya que usted lo menciona, vamos viendo algunos temas. Por ejemplo, la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la NUSC, para 2023, estableció que un 87,6% de las personas perciben a nivel nacional que la delincuencia aumentó en los últimos 12 meses. Recordemos que el año anterior había sido 90,6%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que sigue persistiendo un alto... O sea, imagínese, 87,6% siente que hay una inseguridad en el país. La última encuesta ayer de la encuesta CEP muestra la delincuencia, los robos seguidos por el narcotráfico, como los dos temas más importantes que afectan a la ciudadanía. Entonces, usted dice, este es un fenómeno que viene de hace mucho rato, que el Estado se dejó estar, pero lo que ocurre es que la sensación que tienen las personas que no hay capacidad para detener el avance de este fenómeno. Bueno, pero aquí hay otra cosa. Y yo quiero hacer presente que usted, legítimamente, me parece muy bien, y quiero abordarlo, me lleva a hacer un análisis de un dato específico, de una cifra. Entonces, solo quiero decir que el análisis de esta cifra no significa, de modo alguno, que estemos ni satisfechos ni contentos. Dicho eso, lo que usted me señala es lo que se denomina percepción de temor. Es decir, una cosa es la victimización. ¿En qué medida las personas han sido víctimas de un delito? Y en qué medida las personas perciben que hay una situación de riesgo de ser víctima de un delito. Y en ese sentido, efectivamente, si uno analiza la misma en uso y analiza en general la situación de delitos de nuestro país, puede constatar que han habido otros periodos de la historia reciente en que tenemos tasas de delitos similares a las actuales. Sin embargo, tenemos una mayor percepción de temor. En nuestra opinión, ¿por qué? Primero, porque hoy día hay mucha más información, lo que es muy bueno, pero contribuye a incrementar la percepción. Y segundo, porque lo que es efectivo, es que tenemos delitos más violentos. Porque hoy día ha aumentado, de manera importante, los delitos con armas de fuego. Y esto, obviamente, hace que la percepción de temor se incremente significativamente. Por ello, parte de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado, no solo es abordar el conjunto de delitos con foco en aquellos más graves, como por ejemplo, los homicidios, pero no solo los homicidios, los robos con intimidación, los robos con violencia, etcétera. Y adicionalmente, parte de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado es hacer un esfuerzo muy importante en materia de armas de fuego. Y esto supone, por un lado, el control y fiscalización de las armas legalmente inscritas, y por otro lado, la incautación de armas de fuego. Entonces, si me permite, dado que estamos analizando las cifras, ahora le quiero decir que, en materia de incautación de armas de fuego, en el contexto del Plan Calle Sin Violencia, hemos tenido un incremento del orden de un 400% en materia de número de armas incautadas. Y si uno analiza todos los datos relativos a número de detenidos, número de imputados conocidos en relación a delitos más graves, número de armas incautadas, cantidad de droga incautada, entre otros factores, podrá observar que el Plan Calle Sin Violencia efectivamente está teniendo un impacto muy importante y positivo en materia de lucha contra la delincuencia. El punto es que persisten los homicidios que, en el caso del país, hemos logrado una leve disminución y, en el caso de la región metropolitana, un congelamiento de las cifras. Esto no significa que estoy naturalizando, normalizando, estoy constatando una situación objetiva con el propósito de definir las mejores herramientas para abordar esto y así seguir bajando los homicidios que tanto nos duelen. Sí, delegado presidencial, fíjese que ese es el punto más relevante que no solo tiene que ver con percepción, sino que tiene que ver con una realidad concreta y objetiva. Y es que los homicidios son un tema relevante junto con las armas, como dice usted. O sea, 37 homicidios en fiestas patria. Uno tiene que entender que aquí algo no está bien. De hecho, la Fiscalía Nacional mostró un aumento en homicidios en Chile durante el primer trimestre de 2024. Fíjese que se hablaba de cerca de 1.200 víctimas, domicilios consumados y frustrados durante el primer trimestre. Entonces, aquí hay un tema con eso. O sea, usted dice bajó, pero esa baja, dice libertad y desarrollo por lo demás, es insignificante. O sea, digamos, no es significativa desde el punto de vista del aumento que ha tenido. Bueno, he sido el primero en señalar que la disminución en la tasa de homicidios a nivel nacional es baja y que en el caso de la metropolitana hay un congelamiento en la cifra. Incepto, este análisis es con el propósito de constatar cuál es la situación y cuáles son las estrategias adecuadas para abordarlo. No significa ni normalizar ni naturalizar. Y quiero reiterar, nuestro esfuerzo está puesto en el marco de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y con planes como el Plan Calle Sin Violencia, precisamente, reducir los delitos más violentos y los homicidios. Y esto pasa por incrementar la presencia policial en los territorios, cuestión que se ha hecho de manera significativa. Abordar las capacidades de las policías para enfrentar el delito, cuestión que se ha hecho desde el punto de vista presupuestario, logístico, tecnológico, etcétera. Por ejemplo, significa desbaratar las bandas criminales y ahí hay un esfuerzo muy importante en materia de inteligencia. Quiero recordar que el presidente de la República creó la Unidad de Acción y Seguridad, que por primera vez coordina en un mismo espacio a carabineros, PDI, Agencia Nacional de Inteligencia, Gendarmería, con el propósito de proveernos de información destinada a abordar a las organizaciones criminales que hay que desbaratar. Porque obviamente que el patrullaje, por muy intenso que sea, es una parte importante. Y quiero recordar que hemos logrado en los últimos dos meses incrementar en 1.700 nuevos policías en labores operativas, en el caso de la región metropolitana, solo en el caso de la metropolitana y en el resto del país lo propio. Y eso con el propósito de contar con más presencia policial en los territorios. Sin embargo, este esfuerzo no es suficiente si no somos capaces adicionalmente de ir desbaratando a las bandas criminales. Y ese es un trabajo de inteligencia, es un trabajo policial y por supuesto es un trabajo investigativo que lleva adelante el Ministerio Público que en mi opinión está efectivamente en el camino correcto, está bien encaminado y está logrando sus frutos. Hemos tenido una reducción importante, o más bien, hemos logrado desbaratar un número importante de bandas criminales en los últimos meses. Y esto, por supuesto, esperamos que tenga un efecto hacia el futuro, hacia el futuro inmediato en materia de ir reduciendo la tasa de homicidio. Ya, subsecretario, perdón, delegado presidencial, delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, conversando con nosotros a esta hora. Delegado, es que precisamente el Instituto de Libertad y Desarrollo ha realizado un estudio, esto en julio de este año, que decía que el plan calle sin violencia no ha dado los resultados esperados. Y decía puntualmente que según el estudio que ellos realizaban, mostraba que comparadas las comunas, son 48 comunas, ¿no es cierto?, que son parte de este plan especial, no han mostrado estas comunas resultados o mejoras significativas, dicen. Incluso hacían una comparación con comunas que no eran parte del plan y que se habían mostrado resultados. Entonces, eso por un lado, y diciendo además, con una escasa ejecución presupuestaria, que era no más allá del 16%. Entonces, usted dice, ¿ha funcionado? Ellos dicen que no ha funcionado. Bueno, ¿quién tiene la verdad aquí? Bueno, yo, así como a veces el análisis de los datos se utiliza con el propósito de decir que estamos normalizando, es bien difícil entrar a datos de esta manera. Creo que hay que confrontar datos objetivos, emanados de las instituciones oficiales, y en ese sentido yo le puedo decir, si uno ve los datos de cantidad de droga incautada, de cantidad de armas incautadas, de cantidad de personas detenidas, de cantidad de imputados conocidos, responsables de delitos violentos y homicidios, en todos estos factores ha habido un avance muy significativo, un incremento muy significativo. Entonces, en vez de legítimamente cada uno saque un dato, en el caso nuestro estamos hablando de los datos oficiales del Estado de Chile, no del gobierno. Lo que yo sugiero es que pensemos cuáles son las estrategias adecuadas, cuáles son las propuestas específicas que cada actor, que cada sector contribuye a aportar al debate con el propósito de trabajar unidos contra el delito. Y lo cierto es que mientras un sector muy importante del país, incluida la sociedad civil, las organizaciones del Estado, por supuesto los distintos órganos que corresponden, estamos trabajando en esa dirección, hay quienes están en el nivel del debate político que efectivamente no contribuye. Y por eso lo que yo he dicho es que estoy dispuesto a que disputamos las cifras, pero muy especialmente sigamos discutiendo cuáles son las propuestas adecuadas para enfrentar este fenómeno. En nuestra opinión, los esfuerzos que se han hecho son los correctos y hay que persistir en ellos y la estrategia nacional contra el crimen organizado con la que no contaba el Estado de Chile es un instrumento que efectivamente nos va a llevar a ir enfrentando demanda este fenómeno. Claro, delegado, ¿sabe lo que pasa? Que, claro, usted tiene razón, hay una dimensión política, hay una acusación constitucional en curso, se intentó incluso acusar al propio presidente Gabriel Boric en una arremetida que no duró ni menos de 20 horas, pero acá le voy a mencionar, por ejemplo, la opinión de una persona que entrevistamos hace unos días, ex fiscal de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de Oriente, José Antonio Villalobos, que él decía que estamos viviendo una situación muy crítica y dice él, lo peor es que uno no visualiza en las autoridades la gravedad que tiene hoy día esta situación crítica. Se instala y se persiste en esta opinión, por lo menos de algunos, le insisto, un ex fiscal, de que no se le está tomando el peso. Bueno, pero yo comparto con el ex fiscal el hecho de que estamos enfrentando a una situación que efectivamente es compleja. En eso compartimos completamente. Y por eso digo que aquí no hay ni naturalización, ni normalización, ni minimización. Estamos de acuerdo. Dicho eso, creo que si antes no existía, no existía, hace solo dos años, Mirna, si no existía una ley contra el crimen organizado, que hoy existe y que dota de más instrumentos, porque de eso se trata, si no existía una ley contra el narcotráfico, que hoy nos entrega más herramientas para enfrentar el narcotráfico, si estamos discutiendo una ley que permite perseguir la ruta del dinero, la ley de inteligencia económica, la ley de inteligencia del Estado, que también está en discusión, son instrumentos que hemos puesto en funcionamiento o que estamos empujando para que se resuelvan con el propósito de dotar al Estado de mayores herramientas. Esto demuestra que efectivamente se está haciendo lo adecuado, lo correcto y con la el máximo de contundencia institucional. Fíjese que el otro día, Mirna, estuve en la inauguración, en la puesta en funcionamiento de vehículos blindados para gendarmería, para traslados de reclusos de alta complejidad, de alta criticidad, de alto riesgo. Usted puede creerme que el Estado de Chile, esto no es un problema de este gobierno, el Estado de Chile no tenía, hace, ahora, hace un mes atrás, no tenía vehículos blindados para trasladar reclusos, por ejemplo, del tren de Aragua, de los Pulpos, de los Gallegos, de los Trinitarios, organizaciones criminales que se han asentado en Chile ya desde hace varios años. Usted me puede creer que la que gendarmería ni siquiera tenía un vehículo blindado para trasladarlos y se trasladaban en vehículos de carga acondicionados para trasladar personas. Bueno, eso demuestra que el Estado de Chile que lo dirigen el Poder Ejecutivo en distintos momentos del de la historia reciente no tenía estas capacidades. Bueno, ahora cuenta con esas capacidades. Hemos hablado, por ejemplo, de los inhibidores de celulares para los centros penitenciarios. Bueno, eso no existía y hoy contamos con más o menos un veintisiete por ciento de centros penitenciarios que cuentan con el sistema vamos a llegar al sesenta por ciento muy próximamente lo que demuestra que se está haciendo un esfuerzo en materia tecnológica para enfrentar el crimen organizado y así suma y sigue en materia de control biométrico no sabíamos quiénes eran las personas que habían entrado por paso irregular el Estado de Chile en los gobiernos anteriores incluidos y bueno hoy ha hecho un esfuerzo muy importante en conjunto con los gobiernos regionales con el propósito de adquirir el equipamiento necesario para todas esas cosas son esfuerzos que van a ir dando sus frutos pero que no existían y que hoy a partir del esfuerzo de este gobierno el Estado de Chile en el marco de su estrategia nacional contra el crimen organizado efectivamente nos estamos dotando ya un punto que quiero solamente precisar con usted delegado porque también lo decía este ex fiscal es cuanto a que se pone mucho énfasis en la incautación de armas que tienen que ver con armas robadas armas inscritas pero decía él que el principal factor no dice relación con aquello sino con las armas que se traen fundamentalmente decía de Argentina o sea el contrabando de armas y ahí dónde está puesta el énfasis entonces delegado estoy completamente de acuerdo con el exicano hay tres fuentes bueno hay múltiples a ver vamos a tratar de mejorar porque estamos conversando delegado puede volver a lo que pasa si se metió en un túnel pero si lo estamos viendo ya estamos conversando hasta ahora con el delegado presidencial de la región metropolitana Gonzalo Durán que se está desplazando por la ciudad y ahora sí ya vamos con el tema de las armas delegado decía las fuentes de armas en Chile primero no en orden de importancia solo las describo armas legalmente inscritas un porcentaje de ellas por distintas razones termina en manos de la delincuencia segundo y por tanto hay que controlar y fiscalizar las armas legalmente inscritas cuestión respecto a la cual hay metas establecidas por el presidente y que estamos trabajando toda máquina en ello segundo efectivamente hay armas importadas y el ex fiscal tiene razón uno de los lugares de donde provienen muchas de estas armas son argentinas que hay que hacer allí porque efectivamente esto es una constatación lo que hay que hacer es incrementar la capacidad del estado de Chile del control de fronteras y adicionalmente tenemos muchas armas que ingresan al país por parte y que después ingresadas se ensamblan y por eso se ha dotado a más de más tecnología y de más recursos Servicio Nacional de Aduanas con el propósito de efectivamente identificar estas cosas de manera que con la tecnología adecuada si hay un pedazo de metal por explicarlo así de manera simple cuya fisonomía puede ser reconocida como parte de una pieza de un arma bueno esa capacidad que no teníamos y que hoy estamos teniendo permite efectivamente incautar estas piezas que se ingresan al país de manera que estamos trabajando en la importación de armas y hay múltiples otras formas de tráfico de armas al interior del país que ustedes se recordarán el presidente de los armeros de Chile está involucrado en una causa por tráfico de armas de manera que hay muchas más políticas de control interno en relación a esta materia y lo último es que es muy importante tener la trazabilidad de las municiones respecto a lo cual tampoco el estado de Chile tenía herramientas adecuadas y suficientes y que hoy también eso se ha revertido hoy día hay un sistema de trazabilidad de las municiones con el propósito de que si se utiliza si se incauta un casquillo de un arma y se compara con la utilizada en un determinado delito violento o homicidio en cualquier otra parte efectivamente se puede hacer esa conexión esa trazabilidad y por tanto contribuye a dar por los responsables porque otra cosa que no hemos dicho es que a partir de otro esfuerzo que ha hecho el estado de Chile a través del gobierno es incrementar a la cantidad de personas de la fiscalía a través de los equipos ECO doscientos cincuenta y dos personas destinadas exclusivamente a la investigación de delitos violentos y homicidios lo que ha permitido un mayor número de imputados o detenidos en esta materia lo que extrae para que no haya impunidad cuando se producen delitos de esta naturaleza Ya, se nos acaba el tiempo delegado presidencial por la región metropolitana Gonzalo Durán pero lo último es que le pregunto es lo siguiente porque usted diría que a esta altura ya en el tercer terminando prácticamente ¿no? y el tercer año de gobierno la izquierda gobernante ya superó el complejo de hacerse cargo de la seguridad y ver la seguridad y aquí no quiero hablar de complejo sino que simplemente de una mirada histórica que ha tenido la izquierda viendo siempre el tema de la delincuencia como un problema fundamentalmente de desigualdad social en fin pero no viéndolo desde el punto de vista de las medidas y de las políticas públicas que hay que adoptar para darle tranquilidad a la población Sí no me no no estoy en condiciones de hacerme cargo de esa afirmación histórica sin perjuicio que creo que efectivamente ha habido históricamente preocupación por los temas de la desigualdad y espero que sigamos teniéndolos porque también es cierto que en muchos territorios de la región metropolitana el panorama a veces se ve bien desolador en materia de oportunidades en materia de equidad territorial en fin y hay que seguir trabajando para reducir aquello sin embargo no ha habido ningún complejo en este gobierno para enfrentar con toda fuerza el crimen organizado y la delincuencia es más por primera vez desde la recuperación de la democracia se hace un esfuerzo presupuestario un esfuerzo tecnológico un esfuerzo policial tan contundente destinado a enfrentar este fenómeno y creo que el Estado de Chile tiene que persistir con unidad en este esfuerzo para derrotar al enemigo común que es el crimen organizado ya delegado presidencial de la región metropolitana Gonzalo Durán muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana que estén muy bien muchas gracias a ustedes gracias saludamos a nuestros auspiciadores ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada rápida y online con ahorrando la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida eligiendo tus propias reglas y metas haz que el ahorro sea parte de tu vida con ahorrando de Coopeuch más información en Coopeuch punto CL me no me despido me voy a un corte y vamos a estar conversando en unos segundos con nuestro editor editor general del mostrador Héctor Cosio a propósito de una detección de abonos sospechosos por parte de la PDI en la cuenta corriente de Irina Caramanos esto es durante la campaña presidencial por el caso convenios vamos y volvemos en instantes una nueva entrevista en Alpampan con Mirna Schindler por el mostrador podcast el poder de la transparencia en Coopeuch cada vez somos más socios